Este fin de semana, con mi familia queríamos ver una película, y apareció en el top 3 de Netflix, El Padre, que mueve montañas. Y dije, joder, claro que sí, parece como una buena, como una de Liam Neeson, pero, ¿era así? ¿Valía la pena? Bueno, comencemos con estas de video. Bueno, comencemos con el argumento de la película, el cual es, Mircea Giannu, un agente importante, que es retirado del servicio secreto de inteligencia, a punto de tener un hijo con su joven segunda esposa, recibe una llamada telefónica. Su único hijo, fruto de su primer matrimonio, ha desaparecido con su novia en unas montañas docosas y nevadas de una parte de Zumaní. El señor Giannu no se detendrá ante nada ni nadie, y asesgará absolutamente todo para encontrar a su hijo con vida. Y a ver, aquí te la pintan la película como que debe haber un conflicto de intereses, ¿o qué? Porque era agente del servicio secreto, debió ganar enemigos y es por eso que quizás adaptaron a su hijo o algo así, ¿no? Tú te imaginarías eso, te puede hacer creer eso la sinopsis, pero vaya, vaya, vaya película que es esta, la verdad. ¿Por qué? Bueno, vamos desde el principio. El señor Giannu es una persona zika y, bueno, tiene muchos contactos al principio. Y al principio puede parecer que es una persona empática y comprensible, porque hasta quiere ayudar y acompañar a los escatistas para que busquen a su hijo. Pero a medida que avanza la película, él es un tremendo... desgraciado, por no decir HDP. Ya saben qué significa eso, hijo de Dios. ¿Pero por qué? Primero, porque es tan necio que de a huevo, a huevo, a huevo, quiere encontrar a su hijo. Pero no acepta las recomendaciones del descatista principal que le dice que puede ser una avalancha y que puede ser muy difícil encontrar gente ahí, porque a ese lugar solo va gente, pues, ni experimentados, porque es un lugar prohibido. Pero no, ha ido a su hijo y su novia y vemos que están ahí atrapados, entre comillas, atrapados. Y el viejo Yanu le dice que no tiene idea de lo que habla, que él va a hacer lo posible para que su hijo llegue a casa. Luego trae a sus contactos de la CIA. Y podemos ver aquí que tienen, pues, tecnología, tienen muchas cosas que los descatistas normales no tienen. Y tú dices con esto, bueno, tal vez, tal vez, tal vez logran, tal vez, tal vez logran tener algo. Pero ven que no le pueden encontrar a su hijo hasta ahora. Y una señora le pide que busquen a su hija, que desapareció hace un día. Y el viejo Yanu, por no decir lo que es, les dice que no es su problema y que no va a descatar a un bueno para nada o a una buena para nada porque él solo quiere descatar a su hijo. Y eso le dice a su esposa y a su exesposa. A pesar de que él tiene la tecnología para ayudarla, al menos, al menos, por fin encuentran a la hija de la señora, más bien. Pero luego, al final, también se comporta como un tremendo indesgraciado. Con su esposa y exesposa, pero más que todo con su esposa. Porque quiere vender la casa en la que están para pagar a más personas que busquen a su hijo. Yo no diría, ah, pero al menos al final encontró a su hijo, ¿no? Al menos tanta búsqueda, tantas cosas que pasaron, pues lo va a encontrar. Pero, pues no, no. Ni siquiera algo, ni siquiera algo, algo. Solo encuentran una pista de que puede estar en un punto, en una avalancha, que pasó ese día y que está en un diámetro de 30 a 40 metros. Y al final, al final, no explica la verdad nada. O sea, no hay nada de una pista de que al menos encontró al hijo y a la novia. O que al menos, al final de la película, el padre, pues, levanta un montón de nieve y al final, ahí está su hijo, no importa, muerto. No, no, no hay nada. No hay digas algo que, no sé, me dejó pensando la película y que, joder, no sé, encontríamos al hijo y a la novia, pero no. Hasta la familia de la novia se zinda y dice, seguro han muerto y, no, que se puede hacer. Pero no, el señor ya no. Desgraciado sigue queriendo buscar a su hijo. Que al final parece que ni siquiera está ahí. Y a ver, la película para mí, con ese final donde solo se muestra la montaña y no muestra nada, 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 como les digo, es de levante. Es una pérdida de tiempo, la película, para mí. Y creo que para la mayoría de los que hemos visto, o los que van a ver, no la vean porque va a ser una pérdida de tiempo. Lo único que sí se podría desaltar un poco es la fotografía y los planos de la montaña y también del paisaje, o las personas cuando están hablando, ¿no? Pero ciertas partes. Pero aparte de ello, como les digo, no vean esta película, ya que hay mucho mejores películas en Netflix por ver cómo la película que asumí la anterior semana así que no pierdan su tiempo con esta peli. Chicos, no, no vale la pena. Es por eso que en la escala donde F es lo más bajo y A más es lo más alto, yo, Axelzo XIII, su servidor, le da a esta película una F menos. Por su mala historia, malos personajes, y lo único bueno, como les digo, serían los planos y paisajes de la película. Pero aparte de ello, pues, como les digo, nada. Y sí, gente, no los quería dejar sin video esta semana porque, bueno, tranquilos, que estoy trabajando en varios desúmenes que son muy buenardos. Y para esta semana, pues habrá uno que sé que les va a encantar. Entonces, nada, soy Axelzo XIII, espero que te haya gustado el video, le des like y estés atento a los demás desúmenes que estaré sacando. Recuerda que los videos, tú, el cine y yo, somos de piola y nada. Nos vemos hasta el siguiente video. Chao, se cuidan.